Bueno, aquí tengo lo que todos estamos esperando ¿Y qué estamos esperando? Pues ese P20 Pro Contra ese iPhone X Por la noche Sí, por la noche Por cierto, para todos los que me decís ¿Cómo se dice? Huawei, Huawei Huawei... ¿Qué? ¿Escribirlo? ¿Cómo lo diríais vosotros? Aquí en España se dice Huawei O Huawei Jeje Casco de nombre De momento vamos a coger los dos terminales en modo automático Ambos Uno El P20 Pro en 10 megapíxeles El iPhone X en 12 Y vamos a tirar foto a todo lo que se mueva Bueno, vamos a por la primera foto Ya estoy colocado aquí en una zona bastante cómoda Y vamos a disparar Para que quede más o menos la misma foto En primer lugar el iPhone cuida bastante bien los cielos, el contraste, los daños cromáticos El Huawei en modo automático parece que le cuesta más Aquí los podéis ver bien como el ruido es mayor en el P20 Pro Siempre el P20 Pro tarda un poquito más porque mejora la foto Unos segundos Otra foto, composición diferente Un encuadre interesante donde tenemos aquí la maleza, el árbol cerca Con sus correspondientes gotas de agua Vamos a ver hasta qué punto sacan detalles ambas cámaras Aquí parece que ocurre lo mismo La resolución parece ser mejor en el iPhone X Igual que el ruido La gestión de ruido Y aquí nuevamente se puede ver Como abusa menos el iPhone X de ruido y efecto acuarela Bueno, otra toma que me gusta bastante Donde vamos a coger toda la avenida para allá Y vamos a disparar a ras de suelo con el trípode Para que no haya ningún tipo de trepidación Los dos trabajen en su mejor posibilidad La toma es de modos automáticos Donde el iPhone vuelve a coger más resolución Y más nitidez en la foto Y ahora aquí me voy a meter dentro Para hacer una panorámica del lago, ¿vale? ¿Alguien pensáis que el modo automático trabaja mejor en el iPhone X? ¿Qué opináis? Yo creo que sí Bueno, de momento no lo quiero complicar en exceso Es verdad que la situación lumínica que tenemos ahora Aparte de la luz que nos pueden ofrecer las farolas Siempre es insuficiente El entorno siempre está muy, digamos, anaranjado Muy amarillento Así que el balance blanco tendría que hacer su trabajo El modo automático es lo que hay Aquí se están enfrentando de tú a tú Lo que tiene de sí la inteligencia artificial de ambas máquinas O lo que tiene el procesador O lo que tiene el trabajo que han hecho los ingenieros Ahora pondré los modos noches Pero de momento vamos a tirar unas tomas más en modo normal Vamos compitiendo Lo voy explicando Y seguimos avanzando Vamos a intentar hacer una foto macro de las que gustan Pero de noche Ahí está perfecta En esta foto haciendo hincapié en esa hoja En esa rama Sí que podemos ver que aquí Por resolución y por calidad El P-20 parece llevarse más nitidez Por cierto, en cualquier momento me puede caer un chaparrón que no veáis Oye, en vuestros países, en diferentes ciudades está lloviendo Aquí en España, por lo menos por el centro, por Madrid Está cayendo unas tormentazas alucinantes De hecho, aunque hoy vengo muy playero aquí Muy haciendo marcadidas Que no estoy pagado Hace frío, todavía hace frío Ahora mismo la temperatura es medio medio Ya está empezando a chispear Espero poder acabar el vídeo Porque me gustaría grabarlo hoy para hacerlo Ahora sí que está empezando a llover Y voy a hacer con Huawei La primera foto en modo noche Huawei modo noche iPhone modo normal Aquí ya empieza el desfile del P-20 Pro Si el iPhone X sigue siendo normal Fijaros en el P-20 Pro Es impresionante Fijaros en el cielo Y aquí, comparando las dos Se ve una diferencia abismal Otra foto del modo del P-20 Pro Modo noche contra el iPhone X En un charco Una foto un poco artística A ver qué tal queda En esta foto, aunque no hay mucha diferencia El P-20 Pro tiene más definición Esta captura me encanta Es una que me gusta mucho de aquí Otro modo noche contra modo normal Y será la última Porque luego voy a poner el iPhone X A una capacidad similar ¿Crees que pensabas que no se podía? Claro que el iPhone X tiene un modo noche Seguimos con el recital y con goleada El iPhone X lo hace bien Pero el P-20 Pro está muchos pasos por encima El modo noche es lo mejor que han hecho los chinos Os enseño Aplicación Se llama Hydra Es Hydra Es de pago Os dejo el enlace en la descripción La abrimos Tiene opciones Tiene alta capacidad Que da hasta 32 megapíxeles de foto Digamos que tira 40 fotos y las mezcla Tenemos un zoom Y tenemos el de baja luz De 12 megapíxeles Contra el que ya conocemos El modo noche Del P-20 Pro Ahora vamos a competirlos de tú a tú A ver cómo acaba esto Pensaba que con el modo Hydra el iPhone X podría plantar cara y estar de igual a igual Pero muy lejos de la realidad Fijaros todas las diferencias que hay Si es que parece HDR por la noche en el P-20 Pro Venga que esperáis minuto 524 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué opináis? ¿Hay gran paliza de ese P-20 Pro? La verdad que los chicos de este P-20 Pro han puesto todo lo que podían en hacer un modo noche Muy, muy interesante Inteligente Muy bien pensado Realmente está tomando fotos en diferentes exposiciones Las mezcla y la inteligencia artificial se encarga de elegir la mejor toma Y casi siempre la clava La cierta Nos quita el ruido Nos da más definición en el entorno Aunque sea entre comillas ficticia Pero lo consigue Los negros son más negros Y la calidad general es sobresaliente 10 megapíxeles Muy bien contrastados No hay aberraciones cromáticas No hay casi efecto acuarela De verdad que es un modo que impresiona Ahora bien Con la aplicación Hydra que hemos puesto en el iPhone Para poner un poco la balanza sobre la mesa Para poner la balanza un poco entre medias Ya habéis visto que aún así El P-20 Pro El P-20 Pro arrolla a cualquiera ¿Vosotros qué opináis? Ya habéis visto las posibilidades que he puesto Pero de verdad ¿Qué opináis? Dejadme en los comentarios Si tuvierais que comprar uno de los dos Por la noche Solo porque vais a hacer fotos de noche Porque sí ¿Cuál os quedaríais? ¿Qué os parece el modo automático del iPhone X? Quiero comentarios Y ahora vamos a hacer un montón de tomas en modos noches de ambos terminales Una batalla campal Así que ahora vais a ver una foto de detrás De otra Aquí quito mi careto Y solo vais a ver Foto, 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 foto Yo voy a explicarlas todas Pero quiero que comentéis en cada foto Las vamos a poner un número Y en los comentarios vais a hacer Foto 1 Palizón Foto 2 Palizón Foto 3 Palizón A lo mejor se defiende el iPhone X más de lo que pensábamos Quiero que me hundáis los comentarios Que se caiga el servidor de YouTube Porque esto es una guerra Y la guerra necesita soldados Que me ayuden a decidir Quien es el ganador Aunque me ha parecido una muy buena idea esto de interactuar Es que solo mira un lado de la balanza Aquí El P20 Pro gana en todas las fotos Fijaros Fotos cercanas Con un encuadre en la valla de madera Y da igual El P20 Pro lo soluciona Muchísimo mejor Aquí En una posición Con una luz en contra de un foco Llega el P20 Pro Y ¡zas! Fijaros en que cielo Fijaros que iluminación Es que es HDR de noche Fijaros otra escena aquí Un poco más delicada Con maleza Y da igual El P20 Pro lo soluciona mejor El rango dinámico Es mejor Fijaros aquí Lo quise complicar más Para que se enfocara En ese frontal Y nada El P20 Pro Aunque no tengo tanta diferencia Gana Es que no puedo decir otra cosa Es que es mucho mejor Y es que podría seguir así Toda la noche Y hacer un vídeo de 15 horas Que el P20 Pro En su modo noche Es muy superior Al iPhone X Y tendría que comparar Con el S9 Plus Quiero que me digáis Si veis alguna foto Que no lo sea Comentadlo Pero quiero escucharos Quiero leeros Y voy a contestar Uno o mil mensajes Que lleguen a este vídeo Y quiero saber Vuestra opinión más sincera Y ahora para acabar el vídeo También os voy a enseñar Cómo tira el sensor del P20 Pro En 40 megapíxeles Contra una simulación De la aplicación Hydra Del iPhone X A 32 A ver quién se lleva aquí El gato al agua Por la noche Que es bastante complicado De por sí Fijaros el modo Hi-Res Del iPhone Que está aquí Y nos vamos En opciones Quitando el modo noche Que si no nos deja Nos vamos en foto Y ponemos en la resolución La cámara de 40 megapíxeles 40 megapíxeles Tenemos que tener en cuenta Que el sensor del P20 Pro Es real Y en el iPhone Son la combinación De múltiples fotos Y aún así No lo hace mal Incluso tiene menos ruido A veces El iPhone X Pero en valoraciones generales El P20 Pro Está un saltito más Y eso que sustancialmente Parece que el rango dinámico Está mejor conseguido Fijaros aquí en la papelera Como si se nota Esa definición extra Del P20 Pro Y es real Han conseguido Un buen uso Con la aplicación Hydra De esos 40 megapíxeles Pero yo no lo recomendaría Excesivamente Tampoco recomiendo Que se usen Los 40 megapíxeles Del P20 Pro Eso ya es algo personal Pero como mejor trabajas Con esos 10 megapíxeles Yo como siempre Haciendo pruebas En todo momento Tengo puesto ahora mismo Hasta Sony A7R III Tengo puesto 32.000 de ISO Seguro que tengo Mucho ruido Seguro que parezco Una acuarela móvil Pero tenía que probarlo Con la luz que tenemos Y os digo Que en 40 megapíxeles Creo que los resultados Por la noche No han sido buenos En ninguno de los dos Pero creo que hay un ganador Ahora Os lo explicaré Al final del vídeo En el cuartel general Venga Acompáñadme Estos últimos momentos Hora de acabar el vídeo Estamos ya en el estudio Ya he visto todo Y solo puedo decir una cosa Modo noche De P20 Pro Espectacular Si es que es espectacular Si es que no puedo decir otra cosa Si es que ya lo habéis visto Es que es lo que todo el mundo comenta Obviamente Tendrá rivales Quizás más fuerte Por la noche Habrá que competir Con el Google Pixel Que pienso hacerlo en breve Y vamos a ver el Galaxy S9 Plus Pero ya os digo de antemano Que creo que está por detrás Pero el Pixel Puede a batalla Por lo demás Nada que decir Es que me he quedado sorprendido Es que no tengo palabras No puedo mentir a la gente El iPhone X se defiende muy bien El modo automático Lo gestiona mejor Pero cuando entra el modo noche Solo hay un ganador Y todo el mundo tendría claro En qué foto señalar Como ganadora Esto se acaba Si os ha gustado el vídeo Dar al like Compartir Suscribiros Y comentar Muchos comentarios A ver si hacemos que este vídeo Llegue también a muchas visualizaciones Venga Hasta pronto Mirad ¿Habéis visto cómo llevo el Gorilla Pot? Es que estos equipos Pesan un montón Y bueno Si habéis llegado hasta aquí Es que siempre llegáis hasta el final del vídeo Se acaban los concursos Pero vienen nuevos Yo ya me voy para casa Voy a editar todo Y seguro que me dan las 2 de la mañana Pero luego os cuento Yo creo que ha quedado bien el vídeo ¿Qué opináis? ¿Os va gustando estos vídeos? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis?